Buenos días niñas, buenos días niños. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien junto a sus hermosas familias. Acá estamos todos muy bien, aquí pasando todos los días, cuidándonos, lavándonos las manitos a cada rato y esperando que llegue el momento de juntarnos nuevamente. Pero hoy vamos a comenzar un nuevo día, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué día es hoy? A ver. Muy bien, martes. ¿Y martes cuánto? Por ahí lo dijeron. Vamos, vamos. Martes 2. ¿Y 2 de qué mes? De junio del año 2020. Recuerden que comenzamos un nuevo mes. El día de ayer comenzó el mes de junio, ¿verdad? No nos podemos olvidar. Ya se fue mayo y ahora comenzó junio. Así que muy muy bien. Y ahora los voy a dejar con la tía Carolina, que ya los va a saludar, y yo vuelvo un ratito más. ¡Nos vemos! ¡Hola, mis niños y niñas! Bienvenidos nuevamente a esta clase. Hoy día tenemos una nueva clase en donde veremos números, porque hoy día nos toca pensamiento matemático. ¿Y qué tenemos que hacer? Como lo dice la palabra, pensar. Detenernos a pensar en lo que se nos va a explicar. ¿Ya? Primero, nos saludamos como todos los días con esta canción, que ya se la tienen que haber aprendido. A la cuenta de tres empezamos. Uno, dos y tres. Hola, 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 ¿cómo están mis niños cumplidores? Muy bien, gracias, que andan cantando por la calle. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Yo pregunto. Muy bien, gracias, aplausos para ustedes, mis niños. Muy bien, lo hicieron. Y, como les decía delante, tenemos hoy día la clase de pensamiento matemático. ¿Qué les hace sentido el pensamiento matemático? Por allá lo dijeron. Muy bien, los números. ¿Y se recuerdan qué número ya hemos visto? Vimos el cero. Vimos el uno. Vimos el dos. Vimos el tres. Y hoy día, ¿qué número nos toca? Fantástico, fantástico. Nos toca el número cuatro. Muy bien, mis niños. Y ahora van a poner atención, porque yo les voy a entregar una adivinanza. Y esa adivinanza, como es de pensamiento matemático, van a tener que pensar un buen ratito y descubrir de lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Así que, atención. Las estaciones del año y también los elementos, los puntos cardinales, su número represento. Tic-tac, tiqui-tac. Ah, ¿no la escucharon bien? Se los repito de nuevo. Las estaciones del año y también los elementos, los puntos cardinales, su número represento. Estamos hablando de un número muy bien, pero tienen que adivinar cuál número es. Así que ahora piensen y nos vemos más rato al final del video, en donde les voy a preguntar el resultado de la adivinanza. Nos vemos. Atención que viene la tía Jessica. Así que, ordenaditos, tranquilitos, en silencio y con mucho ánimo. Nos vemos. Ya, mis pequeños. Antes del número 4, por ahí escuché. El número 3, ¿verdad? Ese es el antecesor del número 4. El número 3. ¿Y qué número está? A ver si ustedes saben. ¿Qué número estará después del 4? ¿Contamos todos juntos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número está después del 4? El número 5. Muy bien. Bien, el número 3 es el antecesor y el número 5 es el sucesor, ¿verdad? Excelente. Ahora quiero que todos se coloquen de pies, muevan los brazos, muevan las piernas y vamos a dar 4 saltos. Solo 4. A ver, vamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, muy bien. Ahora, así mismo de pie, vamos a soltar nuestras manitos y vamos a aplaudir 4 veces. Todos juntos. Ahora, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Muy bien. Ahora se pueden sentar, colocarse cómodo y seguir escuchando, ¿verdad? Y participar también. Bien, contamos 4 elementos y ahora vamos a levantar nuestro dedo índice para graficar el número 4. Pero antes que ustedes lo hagan, yo me voy a dar vuelta para que lo puedan hacer siguiendo mi dedo. Levanto el dedo índice, empiezo en el punto imaginario y voy. Bajo, doblo, subo, bajo. Y formé el número 4. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Ahora, levanto el dedo índice, camino, bajo, doblo, subo y bajo. Y ahí formé el número 4. ¿Sí? ¿Lo hicieron todos? Muy bien, muy bien. Les voy a mostrar ahora 4 elementos que yo fui al baño de mi casa y saqué 4 elementos. Primero los vamos a contar y después los vamos a nombrar. 1, 2, 3, 4. ¿Lo contamos de nuevo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos elementos tengo en mis manos? 4. 4 elementos, ¿verdad? Ahora vamos a nombrar cada uno de ellos. El primer elemento es una toalla. Muy bien, una toalla verde. Aquí tengo una toalla verde. Segundo elemento es una pasta dental. ¿Ya? Aquí entonces tengo la pasta dental, el número 2. Número 3, tengo una... ...peineta. Muy bien. Y número 4, un cepillo dental. Y ahí tengo los 4 elementos. Tenemos que estar súper atentos porque la actividad que van a hacer en su casa... ...van a buscar una hoja, una hoja de cuaderno, una hoja blanca, la que ustedes tengan en su casa. ¿Ya? Y ahí van a dibujar los 4 elementos que yo les mostré y que todos juntos nombramos. A ver, recordemos... ...la toalla, la pasta dental, cepillo dental y la peineta. Esos 4 elementos los tienen que dibujar. Los pintan del color que ustedes quieran. Pero los van a dibujar y además nunca deben olvidar de colocar su nombre en manuscrita. El número 4 lo van a rellenar con el material que tengan en sus casas. Si tienen arroz, si tienen papel de diario, pueden picar hojas de revista, lentejas, lentejuelas, escarcha... ...con los materiales que ustedes tengan. No es necesario que tengan que ir a comprar nada. Solo tienen que buscar materiales que estén dentro de su hogar. Y así lo tienen que hacer con todas las actividades. Si no tienen cartulina para hacer una actividad, lo harán en hojas. O lo harán en algún material. Pero ahí los papitos ocuparán toda la creatividad que ellos siempre tienen, ¿verdad? Sin tener que gastar nada. Así que ahora voy a volver a pedir que nombren los elementos... ...pero se los voy a volver a mostrar para que los dibujen. Bueno, dijimos entonces, toalla, pasta dental, peineta, cepillo dental. Y en total entonces tenemos ¿cuántos elementos? Cuatro. Muy, muy bien. Entonces ahora van a ir con sus papás, van a buscar cuatro elementos, los van a tocar... ...y van a decir uno, dos, tres, cuatro, pero los tienen que nombrar. Si van a ir a su dormitorio, van a nombrar los juguetes o la ropa, lo que ustedes toquen... ...pero cuatro nombrando cada elemento. ¿Ya? No deben olvidar que los números son muy, muy importantes en nuestras vidas. Por eso tenemos que aprendernos muy, muy bien. Ahora los dejo y hasta la próxima clase. Besitos, cuídense, chao. Muy bien, niños. Y ahora que ya aprendieron con la tía Jessica a graficar el número cuatro, ¿Aprendieron cuántos son cuatro elementos? Aprendieron qué forma tenía el número cuatro. ¿Cómo lo graficamos el número cuatro? ¿Cómo lo representamos el número cuatro? Hay tantas cosas que uno puede hacer con el número cuatro, ¿verdad? Pero yo les dejé una tarea en el primer video. Y después la tía Jessica explicó todo con respecto a esta adivinanza. Las estaciones del año y también los puntos cardinales... ...es el número que represento. ¿Se recuerdan? Recuérdense. Las estaciones del año y también los elementos, los puntos cardinales, su número represento. ¿Y qué era? El número cuatro. Muy bien. Y así lo vieron, y así lo representaron, y así lo graficaron, y así lo van a reconocer. ¿Verdad? Y el número cuatro era... Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuántos elementos tengo acá? Contamos de nuevo. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Excelente, mis niños! Cuatro elementos, cuatro objetos, cuatro palmadas. A ver, ¿qué me acompaña a dar cuatro palmadas? Para ver si aprendieron todo lo que les dijo la tía Jessica. ¿Cuánto es el cuatro? Cuatro palmadas. Uno, dos, tres y cuatro. Y así que les digo, niños, denme cuatro brincos. ¿Qué van a hacer ustedes? Uno, dos, tres y cuatro. Ese es el número que vimos. Y les tengo otra adivinanza. Que dice así. Soy un número y no miento, que tengo forma de asiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver, allá, allá alguien lo dijo. Miren, lo voy a repetir de nuevo para que lo vuelvan a decir. Soy un número y no miento. Y tengo forma de asiento. ¿Qué tenemos acá? Soy un número. ¿Qué número es? ¿Cuál? El número cuatro. Muy bien. Y tengo forma de asiento porque no miento. Miren lo que pasó. Al dar vuelta al número cuatro, se convierte en una silla. Entonces, el número cuatro no miente porque se convierte en una silla. ¿Ven? Muy bien, niños. Y hoy día hemos aprendido el número cuatro. Los invito a dibujar el número cuatro, a pintar su número cuatro, a buscar cuatro elementos, a buscar cuatro objetos. Para que cada vez el número cuatro se les vaya quedando aquí en su cabecita y no se les olvide más. Qué rico haber estado nuevamente con ustedes. Nos vemos mañana en una nueva clase. Y recuerden lo que deben hacer. Lavarse las manitos y, obvio, quedarse en casa. Así que, un beso para ustedes, mis niños y niñas. Un abrazo así, pero súper, 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 hiper apretado. Un abrazo virtual. Cuídense. Los extraños. Y nos vemos mañana en una nueva clase. Chao.